Hubo alguien que se llama Claudia y que trabaja en la escuela de Rosario que me contó que en la escuela estaban muy felices todos los chicos porque habían descubierto la música como un complemento de todo lo que aprendían y tenían un montón de estuventos y estaban recopados hasta que vinieron los muchachos, los cacos y les virlaron sus instrumentos musicales entonces, no sé, ella me lo contó de una forma, bueno, como compartiendo una desdicha y yo tengo la suerte de tener a la gente de Gracia, Gracia son las mejores guitarras de la Argentina la fábrica está en Whitley y ellos me sponsorean, me han regalado varias guitarras son las que uso en los shows y cuando les cuento al polaco italiano y a Jorge italiano, su papá que pasa esto, ellos me dicen, vamos a perder las guitarras entonces yo le voy a pedir a Claudia que venga y le voy a interpelar por las guitarras en nombre de la gente de Gracia ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? La escuela es la educación de Rosario, el mirá quebró y como hay que atreverse yo me entré con el Face a pedirle a Sandra a contarle a esto que pasaba que los chicos están en riesgo porque es una escuela muy carenciada, es un lugar bastante peligroso y bueno, golpeé varias puertas, no es la única, pero la única que se abrió fue la tuya Gracias a la gente de Gracia, muchas gracias ¡Qué bueno!